¿Qué tal amigos del canal? Un saludo a todos los que nos ven y pues hoy venimos a la playa un ratito, salimos un rato de la casa porque pues ya hacía falta salir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto sucede hoy, qué tanto pescamos, a ver si sale algo sobre todo para estrenar el carrete que no había tenido oportunidad de estrenarlo es un casking, es un Sharky 3, un casking Sharky 3 y pues a ver cómo, qué resultados tiene y si lo podemos probar bien a ver si hay alguna pesca para el día de hoy y pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sale hoy y nos vemos para allá, vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Un parguito! ¡Muy buen parguito! ¡Un bebé! ¡Un bebé,IAMENC distintosuscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡攝 preparations! ¡Yourren! ¿Qué onda amigos? Estamos buscando aquí un… a ver si sale un jurelito creo que están medio siguiendo él el señuelo a ver si sale un pequeño jurel ahí está ahí está pero no es un jurel es un zapote agarramos un zapote un sapo salió el sapo amigos un pez sapo que onda amigos pues ya vieron todo lo que salió los que ha salido hasta ahorita pues salió un buen jurel se estrenó muy bien el combo y estoy muy contento con con la adquisición que tuvimos también se estrenó con el ultralight se estrenó el otro carretito económico que tenía es un okuma rocks okuma rocks si algo así es ese carrete entonces pues quería tener un combo secundario de ultralight y pues hoy lo traje para cargarlo para probarlo un rato y funcionó muy bien entonces pues salió un mini parguito ahí y lo pudimos estrenar de muy buena gana ah no espérenme salió un parguito y un pez sapo dos peces salieron con eso entonces excelente y con el otro combo pues salieron dos también un buen jurel como de unos dos kilitos salió estuvo excelente la pelea la verdad excelente estoy bien satisfecho y eso era lo que venía a probar este como se desempeñaba y muy bien y luego salió un macabee primero salió el macabee y luego el purel entonces excelente pues vamos a otro punto a ver si sale otra cosa si sale algo más y ya nos vamos con eso concluimos la mañana y si no están suscritos al canal les pido que se suscriban denle like al video si les gustó y pues vamos a ver que más sale vamos a ver que más hay y pues bueno amigos hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho nos cambiamos de punto pero pues ya no salió nada más la intención era sacar algunas especies pero no salió nada entonces pues hasta aquí lo dejamos y pues nos vemos en los siguientes vídeos vámonos